No contaba con licencia de funcionamiento para el giro especial, pero sus ambientes estaban acondicionados para tal fin. Por esa razón que vulnera las normas municipales, personal de la Gerencia de Promoción Económica de Huancayo decomisó licores y bienes de una pizzería ubicada en la cuadra 9 de la avenida Giraldes. Este local está a la altura de Giraldes, por el óvalo de Giraldes. Es un local que ya hemos tenido la denuncia correspondiente, hemos venido a hacer la intervención para ver si era cierto o correcto la denuncia. Hemos encontrado un montón de licor, como ustedes pueden ver atrás mío, hemos encontrado cajas y cajas de cerveza de la señora Dulce que funciona como pizzería, pero con tanto licor uno se pone en duda, caballero. Pero bueno, estamos para trabajar, lo que corresponde ahora de acuerdo a ley es la papeleta correspondiente y la clausura definitiva y definitivamente para eso se añade lo que es el decomiso de los bienes. Durante la intervención a este local, conocido como el embrujo de la avenida Giraldes número 927, que estaba en proceso de solicitud del certificado de defensa civil respectivo para tramitar su licencia, constataron que en el segundo piso del interior del local habilitaron ambientes para discoteca y espacios privados. En la parte posterior también había un ambiente para presentaciones artísticas. Más de una veintena de cajas de cerveza, licores diversos fueron hallados en el establecimiento. Sí, es correcto, vamos a decomisar todo lo que corresponde al giro y esperamos que la señora pueda tomar acciones y un poco de sensibilidad para que no pueda seguir atendiendo el rubro que quiera atender. Está bien que quiera atender pizzería y todo lo que corresponde, pero no con esa cantidad de licor, pues nadie le va a creer que ella va a atender pizzería con esa cantidad de licor. En efecto, las cajas de cerveza, los licores, mesas y sillas halladas en el interior de este local fueron decomisados. Asimismo, le impusieron una multa equivalente a dos UITs, es decir, 8.400 soles. Durante el operativo también se clausuró al video PAP Dubai, ubicado en la cuadra 8 del Girón Huánuco, por ampliar su área comercial.